Este lunes veremos la última prueba de este ciclo, después de una gran discusión y de una inconformidad por parte del equipo Tino, que sienten que no están bajo las mismas condiciones, como si fuera un secreto en el desafío año tras año es lo mismo, el que pierde pues se queda sin algunos beneficios y así han sabido luchar. Entonces, pues bueno, vamos a ver que van a llegar desafiantes. Va a llegar Andrés, el primo, un cantante de Transmilenio, de Meta, mientras que va a llegar David, que es un profesor de Casanare, Cristina, que es una estudiante de Comunicación Social, y Tania, que es una recicladora. Con la suerte que tiene el Tino, seguramente le tocan a los más flojos definitivamente. Pues por ahora el equipo Tino tiene todos los chalecos, como son los que han perdido estas pruebas, y el equipo Pibi, le va a tocar rifarse, o quién se va a querer nacer con estos chalecos, lo único que sabemos es que Guajira hará todo lo posible para no dejarse en chalecar. Tendrán que ir a pelear su cupo con el equipo del Tino, y los del Tino están rezando, se les ven las imágenes en los avances rezando, pidiéndole a Dios para que cuenten con suerte, ya que ni ellos mismos pueden hacer algo cuando salen a las pistas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?